Vamos a ver, una fracción es fácil, o sea, tú coges, si tienes reglas, divide esto con la regla en cuatro partes, coges tres partes, hace paralelas, bueno. Pero, ¿cómo representas un número que tiene infinitos decimales no periódicos? Una raíz. ¿Qué haces tú? Muy fácil. Voy a representar raíz de 2, ¿vale? ¿Qué decía Pitágoras? Pues yo voy a hacer una figura, un cuadrado que tenga, de lado 1, y de lado aquí 1 también. Si esto mide 1 y esto mide 1, ¿cuánto va a medir esto? Pues esto va a medir raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Yo no, raíz de 2, que lo he puesto ya. Esto es raíz de 2. ¿Por qué? Porque esto es cateto al cuadrado, este cateto al cuadrado, que no sé lo que vale, voy a poner X, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces esto tiene que ser, entonces, raíz de 2. ¿Sí o no? Vale. Pues hago así con el compás. Me lo cojo aquí, hago así. Con el compás lo pongo aquí y hago así. ¡Pum! Y me cae aquí más o menos. ¿Vale? Entonces, raíz de 2 es 1,41 más o menos. ¿El qué? Con lo del compás, el cojo del... Coges de aquí a aquí y lo pones aquí y haces adim para cogerlo en esta línea que es donde hay que ponerlo. Cojo la raíz de 2. A ver, compadre. Toma. Esto mide raíz de 2. Hay que coge aquí uno de gimnasio que se abre de pata, se abre más. Está da menos a abrirse. ¿Estás así el tío? ¡Pum! Coge esto aquí y no mide, pero vamos. Lo coge aquí y lo haces así. Y te cae ahí. Si midiera raíz de 2. No lo quiero abrir más porque esto es como yo, como la obra más se rompe. Ahora, raíz de 3. ¿Cómo hago raíz de 3? Hago otra, pero raíz de 3 fijarse que es. A ver si lo hago. Raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Lo veis o no? O sea, aquí abajo cojo... Raíz de 2... Y aquí cojo 1. Y entonces esta línea, ¿cuánto mide? Esta línea mide raíz de 2, un cáteto al cuadrado. Más el otro cáteto al cuadrado, 1 al cuadrado. La raíz. Si quiero hacer raíz de 5... Entonces, raíz de 3 sería esto. 2. Raíz de 4 no hace falta porque es 2. No hace falta hacer nada. ¿Sí o no? ¿Para qué voy a hacer nada? Ahora, raíz de 5. ¿Qué número está más cerca del 5? Raíz de 4. El 2, ¿no? Pues de 4, que es 2. 2 al cuadrado es 4. ¿Qué me falta? Un 1. 2 y 1. Entonces cojo aquí un 2 y aquí un 1. Raíz de 6. Este lo tienes que dejar. O sea, 2 al cuadrado. ¿Pero qué pongo aquí? ¿Cuál? ¿Cómo? 2. No. ¿Qué número tengo que poner aquí? Para que me dé 6. 2 al cuadrado es 4. Raíz de 2. O raíz de 4. O. No, raíz de 4 es 2. Por eso. La cuadrada más 2. No. Porque tiene que estar cuadrado. O también podría poner esto. Raíz de 5 al cuadrado, que ya lo tengo, más 1 al cuadrado. Como aquí he sacado raíz de 5, ya lo tengo. Ya gustó el consumidor, raíz de 7. Pues podría coger raíz de 6, que ya lo tengo. Más 1 al cuadrado. Más 1 al cuadrado. O podría liarme un poquito más. Podría hacer 4, 2 al cuadrado. Más raíz de 3 al cuadrado. Pero fijaros que tengo que tener uno antes. ¿Por qué? Tení compaí y no, ¿no? No, no. más raíz de 3 al cuadrado. Gracias.